Bueno, nosotros desde la Asociación Promotora de Turismo y Cultura, que somos la entidad organizadora también de la Fiesta Nacional de la Orquídea Provincial de la Flor, en esta oportunidad para el 12, 13 y 14 de julio estamos organizando la primera fiesta provincial de la cerveza artesanal y la gastronomía, que se va a desarrollar en el Parque Juan Fortis. Así que apuntando un poco a esto de la producción de la cerveza artesanal, que está creciendo muchísimo acá en nuestra provincia y en la zona también, bueno, la idea es brindar capacitaciones, vamos a tener cocina en vivo de la cerveza, también espectáculos durante las tres jornadas y bueno, y algunas actividades para los niños también apuntando a esto que va a ser vacaciones de invierno justo que arrancan en los próximos días. También va a estar abierto el laberinto vegetal para el que quiera visitar como en toda época de vacaciones, digamos, así que también vamos a tener habilitados. ¿Qué clase de turista arriba de Monte Carlo? ¿Tienen un estudio o algo? Bueno, generalmente llega el turista gasolero, ¿no? ¿Que viene el paso a Iguazú? Sí, pero también solemos recibir muchos contingentes, por ahí grupos de jubilados o personas que ya venían armando el paseo para esta época, así que viendo también, consultando con los hoteles a ver cómo viene la movida, la verdad que viene bastante bien, están bastante entusiasmados con esto y bueno, creo que nosotros con esta fiesta también le aportamos un plus más para que la gente se quede en Monte Carlo y nos visite. ¿Cómo vienen las reservas? Según lo que consultamos, bien, tanto reservas como consultas hay mucho, lo que sí busca mucho el precio del turista, que creo que a todos les pasa, hasta los que tienen emprendimientos turísticos, bueno, siempre la gente busca ver qué es lo más económico en cuanto a la gastronomía también. Bueno, nosotros apuntamos en nuestra fiesta con eso, de que sea un precio accesible, donde la gente también pueda acceder a gastronomía de la zona y que sea algo económico. Que también sea económico para los misioneros, ¿no? Porque mucha gente de la provincia también pasa eso. Sí, es así. En el caso de la fiesta, el ingreso va a tener un costo de 50 pesos mayores, 30 menores y jubilados y el día domingo, que es el día del cierre, va a ser entrada libre y gratuita. Así que van a poder acceder a un montón de cosas dentro del predio del parque también durante estas jornadas.